Trajo un pasto violeta, bajo pa' medallo y se hizo completa Le gusta la maldad, vi los maleantes adentro de la discoteca Me dice que soy su gichote y su punto está controlado Ella es mi atacante, él nunca le ha bajado Le gustan las pistolas, el Porsche y el penjado De una rompediscoteca, le corre el underground Quita, quita, yo lo coloco, ella bellaquita Cuando chingamos en el cuarto los tacos no se los quita Me echa la bendición, me baña en agua bendita Y odio cuando te vas porque no te vas ahorita En el CDP, con el cuello congelado Subcero, son niveles que tú no has llegado Tengo su punto controlado, me dice que soy su gichote Y que bajen el lambo rojo en de apoyando La suelta, y yo salí pa' casar Salí pa' casar Dime dónde está Y yo te paso a buscar Esa baby es peligrosa Cómo vender droga Mami dime qué es la que hay Hoy yo quiero darte como te gole a los punchlines O sea, cómo vender droga Mami dime qué es la que hay Hoy yo quiero darte como te gole a los punchlines Cuando 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 te gole a los punchlines Trajo un pasto violeta Bajo pa' medallos y se hizo completa Le gusta la maldad Le gusta la maldad Y los maleantes adentro de la discoteca Me dice que soy su gichote y su punto está controlado Ella es mi atacante, él nunca le ha bajado Le gustan las pistolas, el Porsche y el penjado Es una rompediscoteca, le corre el underground Le gusta la maldad La otra misma Altyazı M.B. F илиalin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video